Ha sido una gran frutada, os voy a explicar el qué, cómo y por qué, ha sido tremendo. Y deciros, Star Wars es una auténtica basura. Ahora lo vamos a ver, no es una coña, no es que empiezan a enviar cosas y cuidado donde entramos, cuidado donde nos metemos porque hay un token que no lleva mucho tiempo, están metiéndolo por muchos sitios. Ya me han avisado que ha habido gente que lo ha comprado y ha perdido, evidentemente. Porque no tiene nada que ver con LucasArts, etcétera, etcétera, ¿vale? Teníamos que tener hoy un vídeo, un vídeo súper interesante, que lo tendremos para la semana que viene, pero ayer Alex perdió a su compañero, lo tuvo que sacrificar, está hecho mierda y claro, evidentemente no estaba como para haber grabado ese vídeo ni de coña. Me dijo que le disculparais, pero que no era un momento adecuado para grabarlo. Todo nuestro apoyo, ya sabemos que cuando perdemos a nuestros peludos que llevan tantos años con nosotros, son un compañero, es muy jodido y bueno, pues así le acompañamos un poco todos. Bien, decía Benjamin Franklin, cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero, hunde un barco. Entonces, échale un buen ojo a tu cartera porque muchas veces tienes un valor que te está doliendo, que cada vez pierde más, que eso no va a ningún sitio y mejor a veces, algunas veces, como tenemos un vídeo por ahí en el canal sobre reset de carteras, a veces es mejor cortar por lo sano, olvidarte y reiniciar. Ahí, evidentemente, ahora no es momento de reiniciar carteras, porque me lo habéis preguntado, carteras que tengan tokens antiguos, que tengan ya un tiempo, porque estamos en el mercado de vuelta, entonces ahora lo que toca es aguantar. Si no se han eliminado antes, ahora no tiene ningún sentido eliminarlos. ¿Qué llevamos a ese break-even? Bueno, pues dependiendo de cómo lo veáis, cada uno toma sus decisiones. Por otra parte, sobre la cartera, os he pegado ya en Discord el link que ahora os voy a enseñar del listado de las criptos. También para los que tengáis la versión gratis de TradingView, el link directo a mi listado para que lo podáis ver en cualquier momento también. Os he pegado para que lo podáis importar también en vuestro TradingView. Y bueno, pues ya un par de pequeños detalles que os he puesto para que lo podáis ver. De momento, bueno, pues la cosa está bastante bien. ¿Para qué no vamos a engañar? Pero esto es todavía, como podemos tener ese retroceso de mercado, hemos comprado un poquito así porque había que empezar de alguna forma, pero empieza así y ya está. Ahora vamos a ver cómo está Bitcoin, porque podemos pensar que puede venir un retroceso ahora mismo y quizás sí, pero no. Me explico. Hemos visto cómo hemos tenido un lanzamiento enorme, una buena subida, una pequeña bandera de osos, otra subida, y ahora estamos haciendo otra vez, perdón, de osos, de toros. Y ahora estamos haciendo otra igual. Podemos tener otra subida antes de tener un retroceso. Entonces, a lo mejor, resulta que la segunda compra la hacemos a los mismos niveles que estamos ahora. Vaya, estás a ver. Yo espero, evidentemente, que tengamos una caída a niveles inferiores, a los que estamos ahora, y a partir de ahí, por análisis técnico, que por eso os he creado esa lista, vamos a ir viendo una a una y en qué momento hacer la segunda entrada de cada una de ellas. Son 21, las 20 famosas más. Yo, en mi caso, Tita, cada uno luego que meta la suya. Y os he puesto también en ese listado los índices, los dos índices que hemos creado. El segundo tampoco es que sea muy allá, pero el primero sí es importante para que tengáis el índice en vuestros listados y lo podáis utilizar. Así que, bueno, vamos a comenzar, que hay cositas que ver. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, le has dado ya el like, te has suscrito, ¿no? Bueno, si lo quieres hacer en cualquier momento del vídeo, hazlo, pero no te vayas sin hacerlo, porque vaya tela. Hay veces que yo digo, ¿qué ha pasado? ¿No le ha gustado a nadie? Dios mío, qué desastre. Digo, soy, a ver, yo sé que soy feo, las cosas como son. Bueno, Star Wars, Star Wars basurilla, ¿vale? Tenemos aquí un token de Star Wars. Hay otro, pero bueno, se ve enseguida que tampoco tiene nada, pero este token ha hecho un poquito de pupa a alguna gente y bueno, pues ya os digo, de verdad, no lo compréis, olvidaros de él. no tiene nada, nada, nada que ver, nada que ver con LucasArts, ni mucho menos, así que, cuidado, ¿vale? Cuidado porque es un toque mierda. Por otra parte, bueno, tenemos nuestra cartera, que bueno, pues aquí está, 37 pavetes, sobre mil invertidos, es un 3,7%, no es nada, en cualquier momento podemos estar dados la vuelta y estar perdiendo. Ojalá, eso es lo que quiero. Y alguno me dirá, ¿estás loco? No, el que está loco es alguno que ha cogido y ha dicho, mira, AVAX, Cardano y DOT, como han subido lo suficiente, las han vendido. Las han vendido, tío, entonces que, si esto es una cartera a largo plazo, ¿qué narices vas a hacer cuando hagas una cartera de trading decente? Así no, esto es un ejercicio de autocontrol, de autocontrol. Si no haces esto, de verdad, que nunca vas a ganar dinero, eso ya te lo digo. Yo sé que eres más listo que nadie, que todo es muy bonito, que he ganado siete pavos en una, ocho pavos en otra y seis pavos en otra. De verdad, que no, que esto no funciona así. Si vas a estar haciendo eso, de verdad, no sigas esta cartera porque no tiene ningún sentido. El sentido que tienes, otro, y es el medio plazo. Y ese medio plazo es el que nos vamos a dar para que esto crezca. Si no, de verdad, sin ese autocontrol, no vas a ir a ningún sitio, ya te lo digo. Pero bueno, luego ya cada uno toma sus propias decisiones. Dentro de X tiempo, que lo habrá comprado, lo habrá vendido, lo habrá metido en un token que le han dicho que era maravilloso, en más puntos brillantes, pues pasa lo que pasa. Pero bueno, cada uno toma sus decisiones. Evidentemente, si es tu decisión y es tuya y te parece bien, buena es. Aunque yo no estoy de acuerdo, pero buena es. Bien, vamos al mercado. ¿Qué pasa en el mercado? Que está, bueno, antes de ir al mercado, quería ver con vosotros, primero, que Bukele ha dicho que no vende su Bitcoin, cosa que es lógica y plausible. ¿Vale? Súper, súper importante. Y bueno, la verdad es que en cuanto a noticias, poco más. Hay un token, un token TAS, el JDO, el JDO, que está superando 1.400 millones de dólares. Es un token nuevo dentro de la... Más que por el token en sí y lo que está moviendo, hay dos detalles en esta noticia que son importantes. Está dentro de la red de Solana. Fijaros la pasta que está moviendo. ¿Vale? Y lo que más me interesa es esto. La capitalización del mercado de JDO es de 447 millones de dólares. Según este indicador, ya ocupa el puesto 130 en el ranking. Y además, está listo, limitado a 1.000 millones. Bueno, tampoco es que sea poco. Inicialmente, se pusieron en circulación todas estas unidades. 90 millones de tokens no existen. Bueno, nos pone un poquito como va. Y importante, se sabe que la red de validadores JDO gestiona aproximadamente 460 millones de dólares bloqueados en Solana. Esto. Esto es la clave. ¿Vale? La cantidad de pasta que está entrando en Solana. Mucho. Alguien me decía, bueno, es que ahora Solana parece que hay mucha, mucha, mucho timoncillo, mucha estafilla por ahí. Ya, pues es que al principio en su tiempo fue en Ethereum. Luego, claro, se ha ido a redes más barata porque el estafador encima no se gasta dinero. En la Binance Smart Chain es donde más hay. Mucha diferencia. Y bueno, pues en Solana pues le tenía que tocar y esperamos que la hay en todas. Ya se encargarán, igual que pasó con Ethereum, empezar a barrer y a quitárselo y ellos mismos incluso crear una red para que toda esa mierda se vaya para allá. Incluso subir el precio por transacción en Solana que seguramente subiría con el tiempo y a partir de ahí vamos a ver lo que pasa. ¿Vale? Pero lo importante, la pasta que está entrando. Está entrando mucho, mucho dinero. Os recuerdo, os recuerdo, por si alguien se le olvide también. Bueno, otra notición importante, Fidelity y LSE que se reunen para discutir la solicitud del ETF de Bitcoin. Por un lado, VanEck también ha presentado la quinta enmienda para su ETF de Bitcoin. O sea, ojo porque esto es algo que es diferente de lo que ha estado pasando hasta hace no mucho con el tema de los ETFs y en el momento que entró un jugador gordo de verdad, como ha sido BlackRock, porque los otros son más pequeñitos, pero bueno, no quiere decir que Fidelity no lo sea, evidentemente VanEck no lo sea. Ojo, muy bien, muy bien en ese aspecto, muy buenas noticias y os recuerdo que el día 12 y el 13 de diciembre la semana que viene tenemos reunión del blog. A ver, ¿qué nos dicen? si suben los tipos, yo creo que nos va a subir, no sé, pero nunca se sabe, están un poquito locos. Estos americanos están locos, 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 como decía Astrid Jovelis con los romanos. Bueno, el SP500 que cerró en un sitio muy majete, intentando ahí a ver si rompe a la alza, sería la hostia, vamos a ver, madre mía. Tremendo, bueno, Bitcoin de momento lo que decíamos, pues hicimos una pequeña bandera, ahora estamos generando otra, fijaros lo que se hizo aquí, esto fue tremendo, una acumulación ascendente y esto normalmente, normalmente, a ver, una vez ya ha pasado cierto límite, ya no, pero normalmente suele romper a la baja, pero en este caso lo hizo la alza muy, muy bien. Entonces, punch 1, acumulación, punch 2, ya es un poquito más suave, pero es muy, muy importante. Ahora vamos a ver qué es lo que hace, que parece que está generando otra, fijaros que hemos tenido un escalón, bandera, escalón, podemos generar, esto está aquí, vamos a ver cómo genera esa bandera, no lo sé, no tengo ni idea de cómo la va a generar, bueno, en realidad tenemos que ir de máximos a máximos, no volvernos muy locos, vale, entonces de momento estamos ahí, de momento estamos ahí, vamos a ver si cumple o hace un doble techo, veis, que tenemos aquí un vértice, la clave estaría en la pérdida de este vértice, si perdemos este vértice, bueno, sería el favor simplemente de venirnos a la zona de 42 o incluso 41.100, de momento es lo que se ve, es lo que nos está diciendo el mercado, está muy potente, está muy fuerte, por otra parte, esto es 4 horas, si os fijáis en 4 horas cómo hemos perdido todo este cuerpo principal de esta subida, y bueno, pues estamos yendo a cuerpo más chiquinines que posiblemente en breve, en breve, veamos alguna zona roja, vale, y todas estas zonas rojas lo que son es simplemente estas caídas, vale, este indicador, el alerts, lo tenéis totalmente gratis en el canal, vale, prácticamente en todos los vídeos os lo pongo, y si no, creo que en la descripción también está, si no me mandáis un correo, yo os lo envío, o sea, no tiene mayor problema, cuando lo vayáis a configurar, que pasará más de uno, cambia el color de las velas, entonces, ¿qué tenéis que hacer? pues si venís aquí, no, en R6 Zoom no, aquí, y le desmarcáis el bar color, vale, esto se lo desmarcáis para que no os cambie el color de las velas, y listo, y ya no tenéis que hacer absolutamente nada más, y todo volverá a la normalidad, y uno le instala, y ¿qué ha pasado? pues que lo que ha pasado es eso, que no le hemos quitado el bar color, vamos a ver qué hace, vale, de momento, ya os digo, podía hacer una figura con un techito, un techito, tenemos este vértice, si lo pierde, ya sabemos, tenemos una zona bastante interesante, que para mí sería de compra, de momento, la fuerza que tiene, y mientras no vemos una aprobación de TF que ya quedan menos días, estamos a día 9, en teoría el día 10 de enero es fecha a tope, estamos en la cuenta detrás de un mes, si no lo hacen antes, si no lo hacen antes, cuidado, y bueno, pues a ver qué es lo que nos depara, en una hora, fijaros cómo ha reposado, seguimos por el 50% de RSI, más o menos toquetando la zona, solventándolo, sería bastante bien, con fuerza, a pesar de estar en fin de semana, en cuatro horas ya lo hemos visto, y en diario, toque, 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 y de momento, está funcionando perfectamente, que en cualquier momento puede ir y volver a tocar, sí, pero bueno, de momento no ha podido ir a por el anterior, con lo cual lo lógico es que sigamos cayendo poco a poco, poco a poco, porque en diario no suele ir muy de golpe, a no ser que tengamos de repente, pues una vela de este tipo, es una vela que baja un 7,5%, pues bueno, lo que genera es una caída de RSI importante, pero claro, de momento no parece que el mercado esté en visas de hacer eso, al menos, ya os digo, hasta que estén aprobados los ETFs. Por otra parte, el volumen está siendo bastante bien, fijaos que estamos en 1,60%, a pesar de que la dominancia de Bitcoin sigue cayendo, yo ya he caído, ha estado cayendo bastante, bueno, bastante, tampoco es que se van a un montón, pero para lo que ha estado subiendo, a la velocidad que ha subido, pues bueno, también está cayendo a esa velocidad, y fijaos como se ha ido a mínimos, a mínimos desde esta vela, dos velas importantísimas, una de parada, y llevamos tres velas de caída, y sin embargo, esto sube, ¿qué quiere decir? que está entrando dirito en la sal, con si hay confianza en el mercado, cuando pasa, cuando esto pasa porque chicha del mercado y confianza, Bitcoin está horizontal, pues las altcoins se disparan, inclusive, y son los momentos de las altcoins contra Bitcoin, cuando esto para, cuando llega Bitcoin a una zona de techo y es una zona, a pesar de eso, el mercado va a seguir porque tiene fuerza, porque hay buenas noticias, porque todo, estamos en un mercado alcista, en esos momentos es cuando hay que tradear las altcoins contra Bitcoin, si no, pues las tradeas, si las tradeas contra Bitcoin, tendrás que tradearlas en corto porque Bitcoin las va a ganar, o eso ha sido así de momento siempre, alguna habrá, que no, bien, bueno, el dólar index a lo suyo y las altcoins, Cardano, Cardano, Tardano, boom, boom, está ahí a tope, de momento se está desinflando un poquito en el día de hoy, como le está pasando unas cuantas, a pesar de, pero bueno, a pesar de eso, para trading ha sido fantástico, bueno, está la lista de la cartera de las altcoins, yo no quiero ver la lista, que por cierto, os he pegado la cartera, veis que tendréis dos apartados la cartera y los índices, vale, tendréis el índice principal en el que estamos trabajando para ver en general una posición de compra, que probablemente se será en la zona de los 1.200 puntos de nuestro índice, por un lado, y si abrís, pues tendréis aquí la cartera con las 21, en mi caso, Tita, ha sido la 21, ya aquí podéis poner, la que queráis, entonces de esta manera ya te vienes directamente a ir analizando cada una de ellas de una forma rápida, sencilla, sin tener que buscarlas en todo el listado, vale, para ver si vas a entrar y cuándo vas a entrar y cómo vas a entrar y si quieres entrar tú por tu cuenta o que decides esperar a que, bueno, pues en la comunidad veamos, yota, yota, a lo mejor hay que esperar a ver cómo va a romper la siguiente, o si tiene un soporte que sea mejor para comprar un poquito más, link o caspa, por ejemplo, que estaba retrocediendo un poquito, pues fijaros, banderita, ha ido para arriba, de repente la ha perdido, ahora está aguantando, vale, es un poquito lo que tenemos que ir viendo y es lo que vamos a ir viendo en cada momentum para decidir, oye, ¿qué hacemos? ¿vale? Yo os diré lo que yo hago cuando lo vaya a comprar y cada uno, si quiere seguir la traca, pues que siga, Litecoin, la tenemos retrocediendo un poquito, igual, Naka, pues igual, están haciendo el retroceso, sería una muy buena compra si conseguimos comprarla aquí, si a lo mejor podemos comprar aquí, ¿por qué hemos comprado aquí? Pues porque en algún momento hay que entrar, ¿qué más da? ¿qué más da cuando sea? Si es a 12, 18 meses, no importa, no es importante, la verdad, RIO, que la tenemos en OKX, no la tenemos, es la única que no tenemos dentro de Kucoin, así que bueno, pues ahí estamos también, ¿vale? alguien me decía, es que a Kucoin, pues Kucoin lleva más años que a la cara Kuca, y a Kucoin, pues le han intentado hacer las 12 y 13 con muchas cosas durante mucho tiempo, pues pues te cuesta de lo mismo, Kucoin está fuera de Europa, está fuera de, está en Asia, así que, ahí no, quieren tener control sobre todo, pero, Nakti de la Plakti, bien, y bueno, así un poquito, así todas, ¿vale? De esta forma tenemos un mejor control de todo, que para eso tenemos herramientas que nos lo dan, si no tuviéramos herramientas, pues como nos pasaba en los 80, en los 90, que pues eso, cogías el ABC Dominical, la parte económica, veías las gráficas y ahí pues lo apuntabas al cuaderno, pues ahora no, ahora puedes hacerlo con un software maravilloso, magnífico, así que ahí tenemos el listado, ahí tenéis en el canal VIP, en el apartado correspondiente el listado, por cierto, los que estéis dentro del canal VIP nuevos, me tenéis que mandar un email, porque yo no soy adivino, entonces no sé cuál es vuestro, vuestro nick dentro de Discord, para darles permiso en el canal VIP, esto es importante, que si no, al final estoy buscando a un tal Pepe Ibiza, o algo así era, y bueno, hay alguien más, creo, que está todavía, lo tengo perdido, ya me vais diciendo, vamos a ver, en vez de la cartera de Alcons, vamos a ir a lo que son los pares, y vamos a ir por primero, las pérdidas, Cirrus, bueno, Cirrus es que, claro, es que ha hecho lo que tenía que hacer, vamos a quitarle este dibujito, porque lo ha hecho perfecto, ahora que le toca, retroceso, retroceso, pues más o menos está en la zona de 0,04, y a partir de ahí, pues seguramente intentará volver a dar, alza que cae un poquito más, pues será una compra bastante buena, está rompiendo esa zona chunga, que ha pasado, o sea, me parece que está bastante, bastante bien, FIAR, no FIAR, sí FIAR, pues bueno, si te fías o no te fías, es que es cosa tuya, de momento, está en una zona máximo anterior, acumulará aquí la zona, y una vez que lo rompa, tiene un camino fantástico, hasta los 70 centavos, y luego ya el 1,12, fíjense, estamos en 0,16 todavía, ¿vale? DFI, 11, de Wing, DAG, 6,60 la hoja, que es normal, después de llegar al objetivo, igual ya hemos marcado, vamos a quitar ya esto, porque ya está cumplido, ahora le tocará en la zona, acumular 3,4, lo mismo, consolidar la subida, lo está haciendo bastante bien, el Luna Classic, Melos, 5,20 la baja, lleva un par de días aquí bajando, pero de momento en la zona verde, que te quiero ver, veis que aquí tenemos unos cierres, más o menos la zona que está tocando, ahí está paradito, que pierde más, pues posiblemente ellos ya le hagan una entrada, mientras no pierda la zona de los 0,0,28, si perdiese esa zona, pues la haría una entrada, más fuerte, más fuerte, porque es muy buena, los beneficios que suele que está dando, o sea, lo está haciendo muy muy bien, Río la tenemos por aquí, también Bonk, que está subiendo como una Bonk, está una locura, pero fijaros que al final es, hormiga, 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 pero claro, cada hormiga, esto estamos 10, 7, 17, 20, 12, 28, parece un pequeñito, pero los cojones pequeñito, de momento hoy retrocede, parece que quiere retroceder un poquito, pero esto está, está que no para, el objetivo lo teníamos marcado por ahí arriba, le habíamos dicho que podía ir a los, a esta zona, 180, 231, es mucho dinero, bueno, yo creo que llegará, vamos a ver, Flux, buena cosa también, Flux, aquí anda, rompió la zona de la línea de tendencia principal, pero vamos a abanicarlo, a más con, ahí, ahí, toque, después de haber roto la inicial, vale, nos vamos a la principal, ahí, toque, 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 ruptura, bueno, de momento, para mí a partir de uno, sería interesante, mientras tanto, vamos a esperar el siguiente retroceso, y sería una muy buena compra, sé que hay gente que lo está metiendo en la cartera, como 21, creo que ha habido varias personas, las ganas que me lo han dicho, así que bueno, creo que una muy buena zona será la 0,50, si hay un retroceso, 0,50 sería una zona de compra muy buena, y si no hay un retroceso importante, 0,57, creo que va a estar bien, más allá de eso, que luego se puede comprar un poquito más, depende de la estrategia que lleves, eso ya depende un poquito de cada uno, Amfi, 3,89, bueno, está bien, tampoco, tampoco es para volvernos locos, habría que tirar bien esta línea de tendencia, desde este punto, que toque aquí, toque aquí, vale, toca cuerpo, 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 vamos a ver si hay para, que sería lo normal, si la dibujamos bien, yo soy un desastre dibujando, ya lo sabéis, y bueno, por la parte negativa, no vamos a ir más, porque tampoco hay mucho más, y en la parte positiva, boomer, titan arena, está, yo sé más de uno que estará súper contento, fijaros, qué pepinazo ha metido, cómo se ha desinflado también, pero bueno, a ver, esto es parte del juego, nunca mejor dicho, agro, 30%, pepinazo, y se desinfla un pelín, no mucho, objetivo, el centavo, perdón, o sea, sí, el centavo, que coño, todavía tiene, tiene chiche para subir, vale, dom, es un proyecto súper guay, y lo paje, bueno, tiene que tener un poquito más de apoyo, al momento la zona importante la está pasando, a la siguiente zona importante es la que va, está tocando ahora mismo, y bueno, a partir de ahí, a ver qué tal, ya, noodle, venga, el que está en la línea de tendencia, a ver si esa línea la, la, la consigue romper, si vuelve a hacer un mínimo ascendente, creo que será una muy buena zona de entrada, nord, root, 13,45, era de las, otra de las candidatas, como veis la tengo en la narja, porque, me gusta bastante, y en el momento que rompa toda esta zona, va a ser, de interés, interesante, cierto.com, un 13%, lo mismo, vale, técnicamente lo suele hacer muy bien, esta gente hace publicidad, no hay más tutía, es que si vemos zonas históricas, como precisamente ha venido a, a ellas de resistencia, a ellas de soporte, ahora lo vuelve a pasar, con lo cual, primer pivote, lo ha cumplido prácticamente ya, siguiente opción, o siguiente objetivo, a los 15 centavos, es un, es un dinero importante, CTK, Pantone también, 12%, hay gente que me decía, ¿por qué no has cogido Pantone? Pues porque está muy bien para tradear, si es que la tengo marcada perfectamente para tradearla, no hay más, Algorand, tres cuotas de lo mismo, Algorand va a hacer un muy buen rendimiento, creo yo, y, y si le puedes hacer un por 10, tradeando, bueno, pues, y aparte técnicamente, lo suelo hacer bastante bien, pues oye, hay que, hay que hacer, yo soy de esa opinión, polis, otra cosa que es muy, muy chicha, va a dar bastante chicha, y tres cuotas de lo mismo, creo que harán por 10, se la podrá tradear, y bueno, pues luego ya depende de lo que cada uno quiera, quiera hacer, estamos en una resistencia importante, como estamos en muchas de las altcoins, vamos a ver si hay ese retroceso, pequeño o grande, en este caso, si bajase a 0,40 sería la leche, pero, pues este mercado muy, muy potente, a lo que se llama un retroceso, de bitcoin, de importante, más o menos decente, imaginaros las altcoins, Entonces podremos hacer nuestra segunda compra muy bien, y luego ya, dejarlo ahí tranquilo, aunque yo, prefiero dejarlo tranquilo, que se olvide, ni saber que tengo eso ahí, cardano también está muy, muy bien, por fin ha dado señales de estoy vivo, si a coin EOS, EOS, yo lo de EOS, me parece que es una pena, porque creo que es una grandísima red, creo que es, en su día, ya era mejor que Ethereum, pero bueno, el quien tiene padrino, o se casa, que se suele decir, entonces, bueno, esta línea de tendencia es importante, rota con pullback, nos vamos arriba, objetivo 1, está en ello, veis que tenemos aquí, esta primera zona, es importante, vamos a ajustar más o menos ahí, es importante que esta zona la rompa, acumule un poquito, y ya empezamos a por el siguiente objetivo, que está en la zona de 1,30, cuidado, que de donde estamos, a esa zona de 1,30, aproximadamente, vamos a tener un 51%, una pasta, ¿vale? es una pasta, y así, y así, igual, hacerle un por 10, tradeando, se le podrá hacer más, pero, bueno, eso ya depende un poco del, del riesgo de cada uno, pero bueno, volvemos al principio, ¿no? la gente que se le ha ocurrido de la cartera, la feliz idea, maravillosa idea, de vender los AVAX, los ADA y los DOT, porque han ganado más de un 10%, wow, Dios mío, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Vender cada vez que tengas un poquito? No tiene sentido. Venga, TRB, TKO, Flow, San, San, a ver si San avanza, y esas parcelas del metaverso, dan parado, madre mía, con la pasta que hay, la gente cantándose, hace dos años y pico, 100.000 pavos de una parcela, Dios que de verdad, en fin, espero que alguno lo recupere, probablemente lo haga, ¿vale? Pero, madre mía, importante, DOT, DOT está rompiendo una zona súper, 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 súper importante, vemos que fue, un pico importantísimo antes del boom run, se apoyó después, aquí se apoyó varias veces, hasta que lo rompió, fue techo una vez, fue techo dos veces, fue techo tres veces, hemos hecho este hombro cabeza, hombro, y nos hemos ido arriba, con lo cual, ahora le toca aquí hacer un pequeño pullback y acumular, debería, debería, ¿posible zona de compra? Posible, pues, la tenemos más o menos por ahí, ¿vale? En la zona de seis, pero depende de los retrocesos que pueda haber el mercado, ¿vale? Kusama, también lo tenemos por ahí, buena cosa, ICP, a pesar de estar en la lista de las que también está retrasando bastante en todo, bueno, está rompiendo una zona muy importante, igual que muchas otras, este movimiento, pensaba que iba a hacer aquí, fijaros que lo he hecho aquí, ¿vale? Ojo nudo, a partir de aquí, tiene que ir poquito a poquito, la zona increíble, es a partir de diez, ¿vale? De los nueve y medio, diez, creo que tendrán muchas cosas que contarnos, vamos a ver si el mercado acepta esta vez, lo que no aceptó, el ciclo pasado, ¿veis? Que de según salió, que de según salió, porque en realidad tiene bastante más historia, pero, contra el Bitcoin, no contra el Titer, One, como mi primo, Harmony, vale bien, Pave nos mató, zona de acumulación, está en ruptura, igual, zona de resistencia, como están muchas de las que estamos viendo, y bueno, ya estamos por debajo del 4%, pero tampoco, Rift, mirad, Rift, muy buena cosa, está igual, en una zona de ruptura súper importante, ¿vale? Y debería acumular, si no por encima, entre las dos líneas que están marcadas, para irse después a la zona de los 003, y eso, eso es un 50%, ¿vale? O sea que, atentos a estas pequeñas cosas, que pueden ir saliendo, porque son beneficios, y también os digo, de verdad, chicos, chicas, esto está arrancando, nada más está arrancando, o sea, esto es el principio, este es de los primeros puntos, que empiezan a ver, queda mucho, queda mucho camino, todavía veréis que va a quedar, todavía un mundo para estar al halving, imaginaos lo que queda, si es que, hasta abril, quedan cinco meses todavía, y estamos pensando en cinco días, relajaros, porque, eh, queda todavía, momentos muy buenos, momentos de sufrimiento, momentos de ahí, Dios mío, que he hecho, eh, y esto es algo que es totalmente normal, ¿vale? En fin, terminamos, con Bitcoin, en cuatro horas, que, pues ahí está, intentando aguantar, después de tocar la parte superior, bueno, pues si se nos viene, y nos cumple con esta línea de tendencia tonta inicial, así que no vale para mucho, pero que la he tirado, por tirado en el pisto, aquí por decir, venga, vamos a tirar la línea de toque, toque, a ver si funciona, porque no tiene por qué funcionar, y yo preferiría que no funcione así, si nos viniese, más a la zona de los cuarenta y dos, vale, sería, sería un poquito mejor, que coja dinerito, se fulmine alguno de estos, que están estos ahí muy apalancados en largo, y luego rebotemos, así que, bueno, como no hacer lo que yo quiero, que haga mejor lo que vosotros queráis, así que chicos, chicas, cúdios, invertid como chaga hotel, a guardar liquidez, para las que van a venir, y que la paciencia os acompañe, que aunque penséis que no, falta os va a hacer, chao, chao. Chao.